El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, no ha podido regresar a sus funciones a la presidencia municipal desde hace un mes, debido a la presencia de un grupo de militantes del PRD y PRI que exigen su renuncia. Sí, es un grupo de personas que no obstruyen el trabajo del ayuntamiento, simplemente están ahí para impedir que yo retorne a laborar ahí en el Palacio Municipal. El presidente municipal de Extracción Priyista dijo que no renunciará, ya que Tepalcatepec vive una crisis severa y no es el momento para retirarse del cargo. De ninguna manera, yo creo que no podemos en estos momentos de crisis tan difícil debilitar las instituciones, debemos de fortalecerlas en cambio. Guillermo Valencia Reyes dijo que la gente que se opone a su regreso a la alcaldía milita en el PRD y PRI, son de Tepalcatepec y afines a Uriel Farías, que se inclinó al partido del Sol Azteca, una vez que perdió en el proceso interno en el PAN. Los únicos que no están tranquilos son los delincuentes y bueno, esperemos que ahí siga el ejército, que no se vayan a ir, porque ahorita pues como es la atención de todos, es un foco nacional. Este jueves Guillermo Valencia Reyes acudió al evento de entrega de instrumentos musicales en Morelia, Michoacán. Tepalcatepec fue beneficiado con este apoyo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.